¡Bienvenido! 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 Bueno, la verdad que es un reconocimiento a una gran mujer y también una gran dirigente de nuestra liga. Gracias a Dios la pudimos disfrutar en vida, le habíamos hecho otro homenaje con el torneo de las mujeres y hoy queremos hacer un homenaje con el torneo de primera vez. En este caso vino la hermana, está el hermano, el hijo. Este torneo se llama Gladimi Cusi, Copa 100 Años de Diario Litoral. Bueno, es un homenaje a esta gran mujer que nos supo hacer entender que desde abajo se pueden hacer muchas cosas. Friendo empanadas, sacando un chico de la calle. la verdad que a mí me enseñó mucho. Perdón. Perdón. Bueno, en este caso se le voy a dar la hermana, agradecer, fue una gran mujer y la vamos a recordar por muchos años. Muchas gracias. Aplausos. 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 Es muy difícil hablar el nombre de ella. Lo más difícil que están acá, mis tíos, Axel, Aldo, la gente de la liga toda y sobre todos los chicos que están ahí en la plaza. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el legado de Gladys. Mauri, vení. Si bien yo soy el hijo de Gladys, este es el nieto que tomó la posta acá en el club, y bueno, por los chicos, por los que van a venir siguiendo a jugar al fútbol acá, gracias por todo, gracias Axel por este reconocimiento y bueno, el compromiso con el dicho que está ahí. Vamos a seguir con el ejemplo que ella no dejó, adelante con todo el fútbol. Vamos a jugar.